Tristemente el comediante Sammy Pérez fue una persona más que partió de este mundo debido a la situación actual. Él se fue durante la madrugada del 30 de julio, después de haber estado varios días internado. Contrario al buen humor que tenía Sammy, pocos de los que decían ser sus verdaderos amigos, le dieron el último adiós y mucho menos. Se acercaron a él para brindarle esa ayuda que tanto necesitaba. Fuentes cercanas a la familia anunciaron que la cuenta que se dejó en el hospital ya rebasó el millón de pesos. Esta cuenta realmente se hizo impagable, pues ni los parientes de Sammy ni el comediante tenían los recursos necesarios para poder saldar esta deuda. Debido a que los familiares cercanos de Sammy están muy apurados por conseguir este dinero, se organizó un evento para recaudar la mayor cantidad posible y poder ayudar con los gastos. En este evento, para sorpresa de todos, únicamente lograron conseguir 11 mil pesos. Esto dejó muchísimo hablar de aquellos que decían ser los amigos de Sammy, esas personas entrañables cuando el comediante se encontraba con vida. Más allá de este feo desaire, vale la pena aclarar que fueron muchísimos los famosos que se aprovecharon de Sammy, al utilizarlo como patiño en sus programas. Pero ahora, cuando Sammy más lo necesitó, ellos ni siquiera se presentaron ahí, para decirle, amigo, ¿qué te hace falta? ¿en qué te ayudo? En la larga lista de famosos que se asegura sacaron ventaja de Sammy, se encuentran los presentadores Jorge, el burro Van Ranking, y Esteban Arce, quienes trajeron. Súper de bajada a Sammy, por años y años mientras estaban trabajando en un show. En esto se afirma, a Sammy le pagaron muy, muy poco. Se dice que ni el burro Van Ranking ni Esteban Arce se presentaron en el hospital o con la familia de Pérez, para preguntarles cómo se encontraba su supuesto amigo, y si a ellos ni siquiera les interesaba su estado de salud. Mucho menos aportaron una cantidad significativa, para poder sacar del apuro tanto al comediante como a su familia. Los internautas aseguran que fue el caso del comediante Eugenio Derbez, el que definitivamente se lleva el premio mayor. Muchas personas opinan que Eugenio utilizó muchísimo a Sammy en varios capítulos de la familia peluche, y hasta en varias de sus películas. Esto únicamente para reírse de su dislexia, y de igual manera obtener muy buenas ganancias. Hoy en día, Eugenio Derbez sin duda alguna es uno de los comediantes más acaudalados, y aunque sus familiares afirman que Eugenio no va a andar presumiendo cuánto dinero le aportó a la familia de Sammy, fuentes cercanas aseguran que él ni siquiera ha donado ni un centavo. Otras personas que también sacaron provecho de Sammy, fueron el conductor Facundo Gómez, quien le hizo ver completamente su suerte en el programa Toma Libre, y por supuesto Israel Haitovich, el cual lo llamó para varias producciones, como lo fue el Tunco Maklovich. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!